Quiero llegar hasta ti No más cerca que se pueda Quiero sentir el calor De tu piel que a mí me quema Quiero acostarme a pensar Cerra los ojos y sienta Que tú estás sobre mí Amarrada de mis riendas Tener la dicha de ser El hombre que a ti te lleva De la mano por el mundo De atravesar la frontera Quisiera ser en tu vida Una luz en las tinieblas Para que vengas a mí Y así sacarte de pena Quisiera ser en tu vida El hombre que a ti te lleva Para que vengas a mí Y así sacarte de pena Quisiera ser como el sol Como la playa o la arena Para broncear tu color Pasar de blanca a morena Quisiera ser en tu vida Quisiera ser el pintor Y dibujar tu silueta En un lienzo de rayo En un lienzo de rayo Dejar marcada tu huella Tener la dicha Tener la dicha de ser El que de noche te acuesta Quisiera ser en tu vida Quisiera ser el reloj Que a la hora te despierta Quisiera ser en tu vida Quisiera ser en tu vida El hombre que a ti te llena Para entregarte mi amor Y adorarte hasta que mueras Quisiera ser en tu vida Quisiera ser todo en tu vida Quisiera ser todo en tu vida Quisiera estar cerca de tu cuerpo Para sentir tu calor Quisiera ser todo en tu vida Sacarte de pena y darte alegría Sentirme muy tuyo y que te sientas mía Yo quisiera ser todo en tu vida mi amor Atravesar la frontera para llegar hasta ti mi nena Yo quisiera ser todo en tu vida mi amor Quisiera darte mi amor, mi ternura y mi calor Yo quisiera ser todo en tu vida mi amor Para demostrarte cuanto te adoro Quisiera ser en tu vida todo Música